Amigos, estamos con Albert Arias, entrenador del Estadulo Los Hermanos, también entrenador del Estadulo Doña Dinora y parte de los caballos del Estadulo Lígaro. Albert, hoy llevas dos compromisos abriendo y cerrando la cartelera. En la primera carrera llevas a Proof D'Arton. ¿Qué puede decirle al público sobre ella? Bueno, ante todo recibo un cordial saludo de parte de mi persona, a toda la fanaticada hípica. Ahora, presentamos hoy la lleva Proof D'Arton, una lleva que reaparece, una lleva de bastantes problemas. Me ha dado muchas satisfacciones. Como les dije, está reapareciendo, esperemos haga muy buena carrera. En el PUR no la dejen, lleva a la Montevilla Lobo, que es muy buen yokey, y esperamos obtener una buena carrera con ella. Presentamos en la última carrera la lleva Rosa de Los Ángeles. ¿Tu compromiso más importante del día? La lleva Rosa de Los Ángeles es una lleva que viene de correr seguida, una lleva que corre seguida y le pega mucho la carrera. Ahora buscamos un poquito de mejoría en la monta con Edison de la Cruz. Le dimos la oportunidad anteriormente al aprendiz Moisés Peña. No tuvo la suerte, la lleva le brincó más, se fue muy rápido a la punta. Hoy con Edison de la Cruz esperemos haga muy buena carrera y esperemos estar en los dos primeros puestos de la última. ¿Cuál es tu enemigo principal? Ya que dices dos primeros puestos. ¿Quién tú crees que podría ser? La lleva realeza es la lleva fuerte, la lleva ganarse, la lleva realeza. Ella no es de ese grupo. Una lleva que viene ya con problemas, pero es la lleva que se mantiene. Entonces recomienda tenerle a las dos. Sí, hacer una doble combinación y aprobarlo. Si van a jugar varios, métanla, porque no quiero que se queden por fuera. Han sido la palabra de Álvaro Arias con sus compromisos de este sábado en el Hipódromo V Centenario. Gracias a Cuartilla Hípica y esperemos recibir más oportunidades en entrevistas para las próximas. Siempre, hermano. Gracias.